¡Hola amigas! Esto es La Piyamada Party y hoy quiero que hablemos de cómo cuidar el pH de tu zona B. Es muy importante la higiene de la zona B, sobre todo en esos días del periodo. Hoy en esta cápsula te vamos a regalar unos consejos para que cuides el balance del pH en la zona íntima. Tip número 1. Lava con abundante agua tu zona B. Procura que no esté ni muy caliente ni muy fría. 2. Nunca, nunca utilices barras de jabón o champú común en esta zona, ya que puedes irritarla o cambiar el balance de pH. Y número 3. Utiliza jabones líquidos íntimos aptos para la higiene personal. Estos son súper útiles porque no dañan ni cambian el pH de la zona. Sigue cada uno de estos consejos para mantenerte siempre muy limpia y segura. Pero recuerda que si sientes alguna molestia o ardor, debes contárselo a tu mamá. Suspender inmediatamente el uso de cualquier producto y recurrir de inmediato a tu médico de confianza. Esto ha sido todo por hoy en La Piyamada Party.